Vamos a empezar, ¿se escucha bien? ¿Alguien que responda? Sí, se escucha. Súper, ya. Tienen en pantalla ahí la prueba de ayer, ¿cierto? Vamos a repasarla rápidamente para dar algunas pistas de cómo se resolvía. Bien, después la tengo que corregir cuando Carlos me la envíe y ahí seguiremos conversando un poco más si tienen dudas. Bien, ya. La pregunta número uno. Tenía una geometría idéntica a la tarea uno, donde hay aquí dos barras colgando, una barra central y una barra lateral. Pero la diferencia es que en este caso la carga P va hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la diferencia es que aquí las barras se empiezan a comprimir, ¿cierto? A diferencia de lo que había en la tarea anterior, que las barras se traccionaban. Al comprimirse, al viajar una compresión en este sentido, al igual que la tarea anterior, esta barra no ejerce esfuerzos internos, ¿ya? Y la compresión se transmite a través de esta barra y después se bifurca en estas dos, ¿ya? La resolución en ese caso era igual que la tarea anterior. La diferencia es que acá no estaban pidiendo la carga que causa el pandeo elástico de la estructura, ¿cierto? Tenían que, de alguna manera, considerar la carga crítica que habían visto en clases, que es esta formulita de acá, que llega a esa tensión, la barra se ve afecta a pandeo y falla por pandeo, ¿bien? ¿Alguna consulta? Esa pregunta era muy sencilla. Consulta. Para verlo del pandeo elástico, había que verlo con ambos radios, o sea, podía pandear en ambos ejes, ¿no? Claro, uno tiene que evaluar el pandeo en los dos ejes y escoger el menor, ¿cierto? Ese era el ejercicio, se escoge el mínimo y ese se aplica como, digamos, resistencia de KLM esto. Ya, voy a pasar a la pregunta número dos. Esta pregunta número dos era sencilla también, pero un poquito más de trabajo, que era algo similar a lo que vimos en la yuantía pasada, donde teníamos que determinar el coeficiente de luz efectiva de la columna central, esta, del primer, segundo y tercer piso. Este es un marco con desplazamiento lateral, un marco de momento, ¿cierto? ¿Está claro eso, cierto? ¿Alguien cree que respondo así? Ya. Entonces había que evaluar los parámetros de empotramiento G en este nodo, que tenía una viga por ambos lados, una columna por abajo, el factor G en este y en este. El factor G aquí y acá eran iguales, y acá teníamos un factor G por ser un empotramiento de cero, ¿cierto? Con eso nos íbamos a los nomogramas y calculábamos la longitud efectiva. ¿Está claro? Será sencillo. La pregunta número tres igual a la pregunta número dos, pero se agregaban aquí dos rótulas. Y lo novedoso de este ejercicio es que estaban pidiendo la columna de la derecha, es decir, esta misma columna. No esta, como la que uno a veces estila calcular con un nodo extremo de la viga rotulado, y ahí sabemos que aumentamos, disminuíamos, perdón, la rigidez de la viga. Que llegaba a este nodo. Pues la novedad de esto era calcular la columna derecha. Entonces, lo que había que hacer aquí prácticamente es que, como ustedes bien saben, cuando calculamos la... cuando calculamos el coeficiente G, que por aquí lo tengo definido, teníamos el cociente entre... No, 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 no está ni esta presentación. Era el cociente entre... Entre... Teníamos el cociente entre las rigideces de las columnas dividido por las rigideces de la viga, ¿cierto? Acá. La rigidez de las columnas dividido por el largo de las columnas, la rigidez de las vigas dividido por el largo de las vigas. Entonces, acá la diferencia o lo novedoso era que esta viga no aportaba ninguna rigidez a este nodo, ¿cierto? Por lo tanto, el factor G en estos casos se hacía infinito. Por lo tanto, uno para evaluar, por ejemplo, la longitud efectiva de este tramo, tenía un G infinito y un G infinito, trazaba una línea recta en el nomograma y obtenía el K, ¿cierto? ¿Profe? Damos un segundo. Es que hay gente que quiere entrar. Ah, perdón. Ya. Como les decía, entonces, en la prueba, si yo quiero evaluar la longitud efectiva en esta columna, en este tramo, voy a tener un G infinito y un G infinito. Me voy al nomograma, desmarco el momento, infinito está por acá arriba. Se fijan, se obtendría un K muy alto, del orden de 20. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y, por ejemplo, si quiero evaluar la longitud efectiva de este, aquí evalúo el G, porque tengo vig y tengo columna. Voy a tener un G determinado y acá voy a tener un G infinito. Me voy al nomograma, voy a tener un G infinito por acá y algún G por acá. Y voy a obtener un K que va a andar en este orden. ¿Ya? Eso era lo novedoso de esta pregunta. Ayer también éramos muy sencillas. ¿Les queda a todos claro eso de que aquí la viga no aporta rigidez y, por lo tanto, el G tiende a ser infinito? ¿Sí? ¿Diego? ¿Diego, te queda claro eso? Profe, profe. Sí. Profe, profe. Acabo de entrar hace poco y me perdí la mitad de la explicación. ¿Podría repetir? Vamos a ver rápidamente para no perder tiempo para el objetivo final de la clase. Entonces, lo que yo digo acá es que en este marco es un poco novedosa la pregunta porque nos preguntan justamente por esta columna, ¿cierto? No nos están preguntando por la columna del medio ni por la del lado izquierdo. Entonces, aquí había que evaluar el G partiendo desde arriba, un G tradicional en marcos de momento, donde tengo el aporte de la viga, tengo el aporte de la columna y obtengo un G. Sin embargo, acá tengo aportes de columna que irían en la parte arriba de la división y tengo el aporte de una viga que iría en el cociente que es de rigidez cero. Por lo tanto, el G de este nodo y también de este nodo es infinito, ¿cierto? Porque la rigidez de la viga se va a cero. Entonces, si nosotros consideramos esto en la manera de calcular los G, este factor de acá abajo se hace cero, por lo tanto, G tiende al infinito. Eso es importante que les quede claro. Y con eso, al tener infinito aquí, infinito acá, uno iba a los nomogramas y tiraba una línea recta, al caso del segmento central de la columna, el segundo piso, y G infinito, G infinito llegaba a un valor de K de 20. Y esa era la longitud efectiva de ese tramo. ¿Está claro? ¿Está claro, Diego? Sí, profe, gracias. ¿Ah? Sí, gracias. Ya, seguimos con finalmente la pregunta número 4. Determina el factor de utilización de las diagonales extremas. 1, 7 y 11, 6. 6, 11. Acá tenemos lo mismo, una carga distribuida por peso propio de 100 kilos por metro, una carga distribuida de sobrecarga de 400 kilos por metro. Entonces, lo que había que hacer, y nos pedían el factor de utilización de las diagonales extremas. Las diagonales extremas, ya sabíamos del ejercicio de la tarea, que todo el cordón inferior, incluida las diagonales, están traccionadas, ¿cierto? Y el cordón superior está comprimido. Acá, había que hacer el mismo equilibrio, resolver un nodo, pero como nos pedían este segmento, podíamos resolver hasta acá. Obteníamos las reacciones, ¿cierto? Acá hay una fuerza que comprime y una fuerza que tracciona. Y podíamos resolver este nodo y obteníamos la tracción acá. ¿Ya? ¿Y cómo evaluábamos la resistencia? La resistencia era el área del perfil por la fluencia, FI. En este caso teníamos 0. Recuerdo si Carlos les mencionó que la calidad del acero, esta pregunta. Pero aparece en la primera página. Y es como tan versata todo el ejercicio. Ah, en los datos generales. Exacto. Y se ocupaba entonces FI a 0 a 36, FI 2.53 toneladas por centímetro cuadrado. Y ahí obtenía la resistencia, y por el método de los nodos obtenía la solicitación. Y ahí podía calcular el factor F1. ¿Está claro? Ya, ahora vamos a cerrar esto. No se espera un poco, no... ¿Perdón? ¿Sí? No, ya no importa. ¿Cómo? Haz la pregunta además, dime. Es que llegué un poco tarde y no entendí cómo hacer la 1. Bueno, ya, repasemos la 1. Vamos a darle, no, hasta más de las 4.20. Voy a ir a buscar la prueba. Voy a guardar en otro lado. Y ahí está la prueba. La pregunta 1 se resolvió exactamente igual que la pregunta 1 de la tarea 1. La diferencia es que acá los esfuerzos externos van produciendo compresión en todos los elementos porque la carga va hacia arriba. La barra horizontal que está aquí al principio, si uno hace sumatoria de fuerzas, no tiene esfuerzo interno porque las fuerzas van en la vertical y esta barra aporta, digamos, resistencia en la horizontal. Por lo tanto, era hacer igual que el ejercicio de la tarea. Entonces aquí había que evaluar, una vez que obteníamos la carga P que viaja acá, y todos sabemos, dada esta geometría, que acá también hay una carga P. Evaluar la carga que causa el pandeo elástico. Entonces tenían que evaluar la carga crítica, esta, ¿cierto? Para esta barra. ¿Ya? Y ahí se resolvió el problema. Era muy similar a la pregunta de la tarea 1, pero en compresión. ¿Está claro? Sí, esa era mi duda, si era porque estaba en compresión. Sí. Gracias. Claro. Ya. Entonces, ahora nos vamos a ir al objetivo de esta ayudantía. Este es un problema que busca de alguna manera encontrar cargas de colapso. Cargas de colapso definidas como cargas de compresión, por ejemplo, afectas a pandeo, al pandeo crítico. Esta es una carga por sobre la resistencia que piden las normas. Las normas, ¿ya? Y busca de alguna manera, tanto en compresión como en tracción, como les decía, ver cómo se va a ir distribuyendo la carga en una estructura al aplicarle una carga externa. Acá tenemos un ejemplo donde se define una estructura, digamos, definida por las aristas de un tetraedro de arista de 3 metros. Este es una virámide de base triangular. Es un triángulo equilátero en todas sus caras y que tiene 3 metros de arista. Ahora, acá los dos nodos de apoyo, el nodo B y el nodo C, están impedidos de desplazarse, pero pueden rotar, ¿ya? El nodo A hay una rótula. En realidad, en los cuatro nodos hay una rótula que hace que todas las barras lleguen rotuladas a los extremos. Y la particularidad es que aquí en el nodo D, es un apoyo que permite resistir carga vertical, pero se puede desplazar en el horizonte, en el plano X y Y. Esa es la diferencia con B y C. Este ejercicio busca encontrar las cargas de colapso, que las vamos a ir definiendo a medida que avance la clase, que las vamos a aplicar justo en el punto A, para dos casos, ¿ya? Entonces, determinar el valor de P, que produce el colapso elástico de la estructura, mostrar la figura 1, la isométrica de un tetaedro de arista de 3 metros, donde las aristas son las barras de nuestra estructura. En el caso 1, si se fijan acá, ha definido como una fuerza en X, una fuerza en Y y una fuerza en Z, en el punto A, ¿ya? Se aplica una carga de magnitud P, una carga 0 en, una carga, perdón, magnitud P en X, una carga 0 en el eje Y y una carga 0 en el eje Z. Por lo tanto, estamos acá ejerciendo una carga P en este sentido. ¿Está claro? Y en el caso 2, el ejercicio es el mismo, pero la carga que estoy aplicando en A, viene siendo una carga en el eje X negativo, hacia acá, 0 en Y, y hacia abajo P con la misma magnitud en el eje Z. ¿Está clara la geometría? ¿Guillermo? ¿Guillermo, está clara la geometría? Está clara. Excelente. ¿Pero la estructura está como en el plano YZ o no? La estructura, la base de la estructura, este triángulo equilátero, está en el plano XY. Esa es la base, o sea, está apoyada en un plano. De ahí crece hacia arriba con el eje, con el punto A en el eje Z. Esa es la máxima altura de la pirámide. Ya, ya está viéndolo totalmente alrededor. Ya, gracias. Sí. Ya, sigamos. Los datos. Sección, son elementos, se ocupa un perfil XL16 por 8.48, dos ángulos de cerca de 8, 80 milímetros de 3,5 milímetros de espesor. El acero, el típico ACTM A36. Los elementos solamente trabajan axial, ya. Por lo tanto, aquí no hay peso propio que produzca flexión en los elementos. No hay imperfecciones ni tensiones residuales que puedan provocar pandeo no esperado. Disminución de la carga axial. Despreciamos el pandeo local. ¿El profe les habló algo de pandeo local? Me da el impresión que no. Todavía no. No, viene un poquito más adelante el curso. El pandeo local son pandeos así como el pandeo que ustedes han calculado en el largo de un elemento, pero localmente, es decir, que dependen de una relación ancho-espesor, por ejemplo, de un elemento y pandea muy puntualmente. No pandea en el largo total como en el caso de las columnas que se han estado estudiando. ¿Ya? Y las rótulas son flexurales, es decir, todas estas rótulas que están aquí no transmiten momento. ¿Ya? Ya. Aquí entramos ya de lleno en el desarrollo. La propiedad del material A36. Aquí falta un 6, pero eso es una A36. La fluencia 2,53 y el módulo de elasticidad 2.000 toneladas de fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Aquí está el perfil. Un XL, un angulito por aquí y un ángulo por acá. Tiene un área de 10,8 centímetros cuadrados. Tiene un radio de giro en torno al eje B. R sub B igual 3,22 centímetros. Un radio de giro en torno al eje U. R U igual a 3,69 centímetros. Bueno, si uno presenta este perfil tal cual está dibujado acá, puede trazar los ejes clásicos, el eje X y el eje Y, pero vamos a obtener que este perfil no es simétrico en función de esos dos ejes. Pero sí es simétrico en función de los ejes verdes, los ejes B y los ejes U. ¿Se ve claro eso? ¿Josefa? ¿Josefa? Sí. ¿Hola? ¿Se ve claro eso? Sí, los ejes. ¿Sí? Ah, es que no escuche. Bien. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Al tener esos ejes U y B, que son los ejes de simetría del perfil, uno puede encontrar ahí los radios de giro más bajos de la pieza, porque si evalúa los radios de giro en los ejes X y Y, van a ser mucho mayores. Entonces, uno siempre se va por el radio de giro menor, porque en ese eje es donde la pieza va a bandear. Y en este caso son los ejes en verde, U y B. Entonces, aquí podemos calcular con el área que nos da el problema acá, y los radios de giro, podemos calcular las inercias que tiene este perfil en los ejes U y B, en torno al ejes U y B. Recordemos que, en realidad, el radio de giro está definido como la raíz cuadrada de la inercia dividida en el área. Entonces, acá podemos obtener al revés cuánto es la inercia del perfil con datos relacionados con el área y con el radio de giro. Entonces, llegamos a una inercia en el eje B de 111,979 centímetros cuadrados y en el eje U de 147,054 centímetros cuadrados. Quiere decir que, y puede resultar más o menos intuitivo, que cuando yo hago girar la pieza en torno al eje U, tiene más inercia debido a la forma. ¿Se fijan? Tengo más área hacia afuera. Y cuando hago girar la pieza en el eje BB, ¿cierto? Tengo menos inercia, porque los extremos de las áreas están más cerca del eje. Entonces, tiende a girar más en ese eje. Por lo tanto, la resistencia al pandeo que va a tener esta pieza va a estar controlada por el giro en torno al eje BB. ¿Se ve claro eso? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? No. ¿No? Ninguna. ¿Sí? Ya, seguimos. Ya. Vamos a evaluar la resistencia elástica de los elementos. Eso ya lo podemos evaluar sin hacer ningún análisis de forza interna, porque tenemos definida la sección de las barras, ¿cierto? De los elementos. Es decir, a través de un radio de giro, de su longitud, el tipo de acero, yo puedo definir cuánto es la tensión de pandeo de cada elemento. La tensión de pandeo, la tensión crítica de cada elemento, que la vieron en clases como la tensión crítica de Euler, está dada por esta expresión, ¿ya? Esta expresión, si la analizamos, este es el número aquí al cuadrado, por el módulo de elasticidad del elemento, dividido por la esbeltez. La esbeltez está definida como el coeficiente de longitud efectiva por la longitud del elemento, dividido por el radio de giro. Esa es la esbeltez. Y que de alguna manera, como les decía antes, le entrega mayor resistencia a los elementos que son más cortos, ¿ya? Porque tiene un radio de giro más grande, y le entrega un radio de giro más chico, perdón, y le entrega mayor resistencia cuando las columnas son más pequeñas o un radio de giro grande. En este caso particular, como las columnas son birrotuladas, birrotuladas en cada caso, el K de todas las barras es 1. Eso lo vieron en clases, ¿cierto? Que para una barra rotulada, el K es 1. ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Alguna consulta hasta el momento? ¿Independiente si en vez de ser rotulada tienen un apoyo simple como el que lo tiene ahí arriba? Sí, independiente eso, porque lo que controla acá es la rótula. Aquí imagínate que aquí hay una rótula, por lo tanto, todas las barras que lleguen ahí llegan de manera libre e independiente a girar acá. Estas tres giran independiente, no tienen una ligazón. Es una barra, una rótula que actúa en las tres direcciones, en las tres barras. ¿Ya? No hay una unión continua entre una barra y la otra. Evaluemos el pandeo, evaluemos la tensión de pandeo. Tenemos en el eje B y en el eje U. Ya conocemos estos factores, la diferencia entre el eje U y el eje B es el radio de giro. Todas las barras son de 3 metros, es decir, de 300 centímetros. En el eje B tenemos un radio de giro de 3.22 centímetros cuadrados. En el eje U, 3.69 centímetros cuadrados. Esto es lo que les decía. Cuando tengo mayor radio de giro, voy a tener mayor resistencia. Radio de giro, menor resistencia. Acá yo les puse al lado el valor de la esbeltez, que es calcular este producto, que es el coeficiente de luz efectiva, 1, longitud, 3 metros, 300 centímetros, radio de giro abajo. En el caso del eje B, hay una esbeltez de 93, y en el caso del eje U, una esbeltez de 81. ¿Ya? Hasta el momento estamos cumpliendo con la esbeltez mínima que nos piden, digamos, ya sea en tracción o compresión, 300 o 200, ¿cierto? Un valor que ustedes ya conocen. Estos factores son bastante importantes cuando uno diseña elementos en compresión. Las normas sísmicas, por ejemplo, esto se los menciono entre paréntesis, son bien exigentes con estas esbeltez. ¿Ya? Se los pongo aquí para que empiecen a darle importancia a este número. En clases solamente han visto resistencia por pandeo flexural, ¿ya? Hay resistencia por pandeo torsional, ¿ya? Que esa no la han visto en clase, por lo tanto no se incluyó aquí en la yuantía. Quiere decir resistencia por pandeo por flexión, porque al comprimir la barra, la sección se flecta, ¿cierto? Es como si le aplicara un momento, pero está dado por una carga axial que produce pandeo. Y solamente tendríamos el aporte de un eje débil y un eje fuerte, que en este caso serían el eje b y el eje u. Aquí les puse que no se considera torsión, porque no están los números, uno debería considerarlo, pero como no lo han visto en la clase, no lo quise meterlo acá en el ejercicio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser mi resistencia? La resistencia va a ser el menor valor, porque siempre la carga, digamos, va a viajar por el elemento y la va a aflectar por efecto del pandeo en su eje débil. Entonces, esa va a ser la resistencia que me va a ofrecer. En este caso, la menor, recordemos, es en el eje u, que era lo que les decía, que de alguna manera esa resistencia me la está ofreciendo en torno al eje b, perdón, donde tiene menos inercia. Profe, si la tensión es mayor a la afluencia, por ejemplo, acá es 2.9 y en la afluencia es 2.5, ¿no será, no es bueno revisar más o menos la resistencia que tiene con la afluencia? Efectivamente, es que eso viene a continuación. Claro, uno podría decir, lo que pasa es que en general el perfil va a fallar por pandeo y muchas veces, la mayoría de las veces, llega, no alcanza a llegar a la afluencia, porque se pandea antes, no alcanza a sacarle toda la resistencia al perfil, porque hay un fenómeno de pandeo que va a hacer que llegue antes a su resistencia, ¿ya? Entonces acá definimos una resistencia de pandeo que va a ser la menor de las dos, como les decía, y 2.274, ¿ya? Si yo la multiplico por el área, puedo obtener la resistencia de la pieza completa, en este caso quiere decir que al multiplicarla por 10.8 centímetros cuadrados, obtengo 24.6 toneladas de resistencia en compresión por pandeo. ¿Cuál es el otro efecto? Y era lo que decía el compañero ahí, es que yo alcance la afluencia. Si yo alcanzara la afluencia, que eso podría ser cuando no tengo efectos de pandeo, evalúo la carga que me ofrece la afluencia y es el EFI Yielding, 2.53 por el área, llego a 27.324. Y aquí de alguna manera los números confirman un comportamiento físico, es decir, que me gana el pandeo, es decir, la pieza se va a pandear antes que empiece a fluir, a obtener la afluencia, ¿ya? Porque la afluencia es un poquito mayor en este caso. Se trata de un elemento muy poco esbelto localmente, sus esbelteces, perdón, globales, sus esbelteces globales son bajas, por lo tanto, le ofrece bastante resistencia en compresión y por eso es que de un 24 de pandeo me acerco a por debajo un poquito a 27 que es la afluencia, pero existe, digamos, ese fenómeno. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Vamos a hacerle algunas preguntas. Pablo Valenzuela. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna consulta? ¿Sí? No. Bien. Ya. Entonces, ya tenemos ahora que la resistencia en compresión va a ser la mínima resistencia entre la que me ofrece el pandeo y la que me ofrece la afluencia. Por lo que ya estuvimos conversando antes, va a ser en este caso y en la mayoría de los casos que el pandeo es importante, va a ser la resistencia ofrecida por el pandeo. En este caso casi 25 toneladas, 24,6. Y ahora tengo que evaluar qué pasa con el perfil en tracción, porque dentro de la batería de elementos que tiene este tetraedro, algunos pueden estar comprimidos y otros traccionados frente a la solicitación que le voy a aplicar, ¿cierto? Entonces me resta evaluar la resistencia de la tracción. Pero la resistencia de la tracción es la misma de la afluencia, PI. Es decir, como la tracción no está afecta a pandeo, voy a obtener mi resistencia a través de la afluencia de la sección, ¿ya? Entonces aquí recordemos estos números porque estos nos van a servir para más adelante. Mi perfil de alguna manera resiste 24,6 toneladas en compresión y 27,3 toneladas en tracción, ¿ya? es un perfil que es bastante digamos poco esbelto entonces me ofrece bastante resistencia. Ahora buscamos la distribución de carga dentro del elemento de la estructura y para eso es necesario meter un poquito de geometría, ¿ya? sabemos que el tetraedro tiene 3 metros de arista, es decir, la base como les dije al principio es un triángulo equilátero, esta cara también es un triángulo equilátero, esta cara también y la otra cara también, o sea, todo bien bonito y 3 metros por todos lados ¿qué es importante acá? Nosotros vamos a resolver los esfuerzos internos a través del método de los nodos, ¿cierto? Por lo tanto para meterme al nodo tengo que analizar el nodo a través de las reacciones y ahí voy encontrando los esfuerzos internos de las barras que convergen a ese nodo ¿y cómo lo voy a hacer? Con mis ecuaciones de siempre que son la sumatoria de fuerza igual a cero y sumatoria de momento voy a ver como que esta pirámide es un cuerpo sólido donde le voy a aplicar una carga aquí en la punta y voy a obtener reacciones en sus apoyos ¿está claro eso? ¿sí? ¿alguna duda? Yo creo que ¿sí? Pero nos conectó con lo anterior entonces lo que nos dijo fue que la fluencia de una cero en la tensión de fluencia es la misma tanto en tracción como en compresión No a lo mejor no lo expliqué bien pero puedo llegar a obtener el mismo valor ¿me explico? Porque por lo general controla el pandeo y siempre el pandeo va a ser menor que la fluencia No, pero independiente de la o sea teóricamente hablando digamos porque quizás nunca va a llegar porque se va a pandear antes pero independiente uno podría comparar por ejemplo perfectamente porque esa era la duda que me generaba cuando había los ejercicios de hecho que era como cuando yo comparaba por ejemplo la tensión de pandeo con respecto a la tensión de fluencia para saber en el fondo si primero iba a fluir o si primero iba a pandearse y la duda que me quedaba era que en el fondo decía claro la fluencia yo la obtengo a partir de la tensión de intracción entonces al final ahora estoy comparándolo con una fuerza que está en compresión y no tenía claro si finalmente estaba bien esa comparación que yo estaba haciendo entre una y otra porque no sabía si en compresión la fluencia teóricamente hablando iba a ser la misma Sí, o sea tú puedes llegar a fluir en compresión por ejemplo en una barra que no esté afectada a pandeo y quizás cercano a los extremos tú podrías llegar a hacer fluir la pieza solo por compresión ¿ya? Y esa fluencia es el mismo valor que en tracción Perfecto Acuérdate que el acero en general se comporta igual en tracción o en compresión ¿ya? Si entramos en la geometría de los perfiles ahí las cosas van cambiando porque entran estos fenómenos de pandeo ¿ya? Que tienen que ver directamente con la geometría de mi pieza ¿ya? Pero el acero tiene el mismo comportamiento en tracción o en compresión eso lo podría ver uno por ejemplo en un ensayo una probeta pequeñita donde yo la puedo traccionar y comprimir y como es tan pequeña es muy compacta no tiene ningún efecto geométrico que le pueda producir inestabilidad voy a obtener el mismo resultado ok ya muchas gracias ¿ya? entonces la geometría que nos importa acá volviendo al tetraedro es obtener la altura del tetraedro que está dado por la distancia entre la base y la punta que no es lo mismo que esta longitud H aquí en rojo que les puse que es de la de la cara proyectada de un triángulo común ¿ya? ¿por qué? porque si yo voy a aplicar una carga aquí esta carga va a producir un momento cuyo brazo de palanca es esta altura por ejemplo si yo voy con una fuerza hacia allá este va a ser mi brazo de palanca ¿ya? a la vez si por ejemplo si produzco una fuerza vertical y quiero calcular una sumatoria de momentos por ejemplo en el eje Y que no está dibujado aquí que lo vamos a ver acá me sirve cómo llega el centro de gravedad respecto de la altura del triángulo aquí las alturas H1 y H2 lo van a ver un poquito más claro cuando hagamos la sumatoria de momentos ya aquí obtenemos la altura H 2,6 metros que es esta altura roja básicamente por Pitágoras yo saco esta longitud que es un metro y medio es la mitad de tres metros ¿cierto? esta longitud acá la hipotenusa son tres metros y de ahí concluyo que mi altura es casi 2,6 metros ahora la altura del centro de gravedad de la cara que sería esta altura por ejemplo si yo analizo solamente este triángulo como un triángulo equilátero plano mi altura del centro de gravedad está acá está dado por la intersección de todas las alturas llegando con 90 grados acá cuando llego aquí o sea tiro una línea acá llego a 90 grados tiro una línea acá llego a 90 grados y la intersección de todas esas líneas es el centro de gravedad ese centro de gravedad si uno hace el cálculo geométrico es la raíz de 3,6 por el largo del largo de la arista entonces obtengo ahí que la altura H1 es 0,866 metros por diferencia ya de esta altura roja menos H1 obtengo H2 1,732 eso es H menos H1 ya y nos queda por sacar el área la altura total del tetraedro que sería si uno se va por este lado por este triangulito de aquí que está hecho por la línea roja la línea negra y la línea verde por Pitágoras obtengo 2,45 metros ¿Está clara la geometría? ¿Cierto? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos a hacer preguntas a ver a preguntar si alguien tiene alguna alguna duda ya continuamos ahora vamos a aplicar la carga del caso 1 el caso 1 tenemos solamente una carga P en el eje X aquí como está dibujado en el eje X en el punto A aplico una carga P entonces esta carga P se va a distribuir dentro del 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 tetraedro y me va a entregar reacciones en sus apoyos ¿Qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en X la sumatoria de fuerzas en X considerando carga externa y las cargas internas o las reacciones mejor dicho tendría que la reacción en el eje en el punto B que es BX más la reacción en el eje X en el punto C que es CX más la carga P es igual a 0 si hago sumatoria de fuerzas en Z ya obtengo que la reacción BZ punto B la reacción CZ en el punto C y la reacción DZ en el punto D la suma de todas esas reacciones tiene que ser igual a 0 no hago sumatoria de fuerzas en Y porque no tengo carga aplicada en el eje Y ¿Cierto? ahora me voy a las sumatorias de momento ¿Profe? ¿Sí? ¿Y no existe una reacción en el eje X en el apoyo D? No porque lo que dije al principio y como está dibujado acá el apoyo D es deslizante solamente ofrece soporte en el eje vertical como tiene libre línea aquí el punto D se puede mover libremente en el plano X Y ¿Ya? Ah ya ok sumatoria de momentos hagamos sumatoria de momentos en el eje X aquí está el eje X los momentos en el eje X están definidos en este en este giro es decir giramos en torno al eje X y eso ¿Qué lo producen? Lo producen las fuerzas verticales ¿Cierto? Las fuerzas verticales de los apoyos en B y en C únicamente esta carga esta carga no produce momento en el eje X es paralela esta carga no produce momento en el eje X porque también es paralela y asimismo la carga C y la carga Z no provoca giro en torno al eje X porque está aplicada en el mismo eje por lo tanto solamente me producen momento las cargas BZ y CZ entonces si yo considero en torno a este eje digo que BZ por la mitad de este lado es decir 1,5 si uno sigue la regla de la mano derecha eso me produce un momento positivo si hago momento con la carga CZ con el mismo brazo de palanca pero va en el otro sentido sería negativo y ahí te queda que BZ por 1,5 menos CZ por 1,5 es igual a 0 primera ecuación segunda ecuación la más compleja pero no es difícil es el giro en torno al eje Y o sea sumatoria de momento en el eje Y y quienes producen momento en el eje Y de nuevo las cargas verticales porque hacen girar la pieza en torno al eje Y y la carga externa porque también genera momento en el eje Y entonces tenemos la carga BZ que si seguimos la regla de la mano derecha ofrecería un momento negativo pero por la altura H1 porque este sería el brazo de palanca tanto de BZ como CZ ¿cierto? ¿lo ven eso? ¿alguna duda? bien sigamos entonces tendríamos que BZ hacia arriba con este brazo de palanca H1 menos CZ por H1 también que tiene el mismo brazo de palanca más DZ que le hace girar en el sentido positivo pero con H2 de brazo de palanca y nos quedaría menos P por HT HT es la altura de la pirámide que está aquí igual a 0 esa sería la ecuación de sumatoria de momento en torno al eje Y y finalmente sumatoria de momento en el eje Z el eje Z sería girar en torno al eje Z y quienes me producen giro en el eje Z son las reacciones en el eje X ¿ya? P no puede ser porque está actuando justo en el eje Z B y Z perdón BZ y CZ tampoco porque son paralelas entonces yo escribo la ecuación con lo siguiente BX en torno al eje Z por 1,5 porque es la mitad de la es este brazo de palanca que me lo hace girar así ¿cierto? con este brazo y el mismo brazo para CX pero como tienen ambas la misma dirección definida en este en este esquema paramétrico tienen signo distinto entonces ¿cuáles son mis incógnitas? BX BZ CX CZ DZ 5 incógnitas y tengo 5 ecuaciones 5 ecuaciones 5 ecuaciones 5 incógnitas puedo resolver el problema como lo resuelvo rápidamente aquí hay una una especie de procedimiento de algebraico de cómo resolverlo ve las ecuaciones de las ecuaciones de sumatoria de momento en X y en Z obtengo que BZ va a ser igual a CZ BX va a ser igual a CX ahí tengo un dato importante si eso lo llevo a la otra ecuación a las ecuaciones de de sumatoria de fuerzas en X en Z perdón y sumatoria de momentos en Y puedo despejar rápidamente como tengo acá puedo despejar la la reacción de Z en este caso en este caso particular llego a obtener que BZ va a ser igual a la carga P producto por el producto de la la división entre la altura total y la altura H después vuelvo a las otras ecuaciones ¿cierto? y voy a a buscar el valor de BZ y CZ al hacer el reemplazo alfiberaico acá llego a obtener que BZ es menos P medios por la altura total dividido en la altura H y en consecuencia CZ es igual a ¿qué me faltó multiplicar? tengan en cuenta eso porque CZ es igual a BZ y me faltó ese producto ¿está claro eso o no? si lo puedo mandar corregido eso ¿ok? ¿alguna consulta? ¿o están están dormidos algunos? ¿sí? es bien sencillo esto o sea tiene tiene trabajo pero si uno lo sigue paso a paso tranquilo va entendiendo todo es bien sencillo entonces aquí hice un resumen BX y CX menos P medios si vamos acá quiere decir que la reacción está en este otro sentido que es el raciocinológico que uno hace al principio es decir la reacción va para este otro lado pero uno plantea la parametrización en consecuente todo actuando en el eje positivo de los ejes definidos ¿ya? entonces ¿sí? yo lo caché porque se multiplica el B sub Z por H1 en una sumatoria de creo que fue de momento que estaba haciendo de fuerza de momento de momento tiene que ser porque recordemos acá si ves aquí en el cursor la distancia que yo tengo como brazo de palanca desde esta arista que es de donde actúan las reacciones en B y en Z es esta distancia ¿cierto? esa distancia es H1 pero si veo por ejemplo DZ DZ actúa con un brazo de palanca que es este de acá que sería H2 por ejemplo cuando actúa momentando en el eje I ah ya sí perfecto ya entonces aquí obtuvimos las 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 reacciones en función digamos parametrizada en función de la carga P y las y las dimensiones después le podemos meter número las cargas BZ y CZ es decir las verticales aquí las reacciones están definidas para arriba pero dado el signo que aparece ahí están hacia abajo y eso también resulta lógico porque esto tiende a volcar hacia la derecha ¿cierto? en torno al eje I dada la naturaleza esta fuerza o sea que va en el eje Z tiende a volcar hacia allá por lo tanto estas reacciones tienden a tirar la estructura hacia abajo para hacerla estable por lo tanto ahí uno puede con ese análisis simple puede decir en un principio yo se los planteé bien ordenadito para que las ecuaciones de alguna manera expliquen el fenómeno se los planteé en el sentido positivo y eso llega a demostrar que las reacciones en este caso van hacia abajo que es lo físicamente lógico y finalmente la carga de Z es positiva si se fijan por lo mismo porque esta cosa tiende a rotar en torno al eje I y ¿qué ocasiona eso? que esto de acá se traccione y luego acá se comprima como una típica descomposición de un momento bien ya ahora vamos a pasar a calcular los esfuerzos internos dentro de cada una de las barras y para eso vamos a utilizar la obtención de las fuerzas en los nodos el método de los nodos como lo llaman ya vamos a tomar el nodo D recordemos que el nodo D es el nodo de atrás ¿cierto? el nodo D le llegan aquí en verde están las aristas de la estructura ¿cierto? y en rojo puse los ejes ortogonales la clave de esto geométrica digamos es que este elemento esta barra llega con un ángulo teta aquí le llame ángulo teta respecto de la vertical ¿ya? que si nos vamos a este monito de acá sería esta de aquí respecto a la vertical aquí se genera un ángulo entonces en el plano de esta diagonal con la vertical tengo este dibujito que es un triangulito donde está mi barra de largo 3 metros ¿cierto? por uno de los catetos es H2 que es este ¿se acuerdan? desde el centro de gravedad hasta el punto D es H2 porque yo estoy estudiando este triángulo un triángulo que está en el plano en este caso particular en el plano ZX ZX entonces se me forma un ángulo teta cuyo coseno de teta sería el cateto adyacente HT dividido por L que L es 3 ¿ya? eso me va a servir para hacer el equilibrio en el nodo ¿y cuál es el equilibrio en el nodo? justamente la proyección que va a tener FAD es decir el esfuerzo interno en la barra definida entre los puntos A y D ¿ya? proyectada en el eje Z va a ser FAD por el coseno de teta es decir lo que proyecto aquí más la reacción en el DZ que es el P por HT dividido en H igual a 0 ¿ya? todo esto son valores constantes y mi incógnita es FAD si digamos paso este término para allá divido que se yo obtengo que la fuerza en el segmento AD es menos P por L dividido por H ¿ya? si evaluamos numéricamente obtenemos que la fuerza en AD es menos 1,155 veces P y comprimido ¿ya? si uno se va a este esquema de acá también puede resultar lógico que esto esté comprimido dado que esta carga P tiende a ser momento estas barras de acá esto se los adelanto estas barras de acá se traccionan y esta se va a comprimir eso es resulta lógico al mirarlo acá y se obtiene se confirma con 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 las ecuaciones de sumatoria de de fuerzas verticales después nos falta calcular las fuerzas en las otras aristas las aristas que están en el plano XI F F BD y F CD ¿ya? entonces hacemos equilibrio también recordemos que el ángulo interior de todos estos triángulos es 60 grados que es lo típico porque es un triángulo equilátero y con respecto al eje X es la mitad por lo tanto F BVD se proyecta con 30 y F CD con 30 si eso hago equilibrio de fuerzas en el eje Y voy a obtener que las fuerzas proyectadas por seno los cosenos digamos los cosenos de 30 que serían las proyecciones de esa fuerza en el eje Y y por otro lado la misma fuerza de la diagonal AD actuando en el eje Y porque tiene una proyección ¿cierto? yo la estaba proyectando en el eje en el eje X en el eje Z por el coseno de T y la y la proyecto en el eje X con el seno de T ¿bien? entonces por un lado en el eje Y estoy proyectando solamente las fuerzas FBD y CD y en el eje X estoy proyectando la misma fuerza pero proyectada en el eje X y la fuerza que viaja en la diagonal de arriba así yo calculo todos estos factores llego a obtener que tanto la carga FCD y FBD son iguales y toman el valor de 0,385P en tracción ¿está claro alguna consulta hasta ahí? ¿están todos durmiendo parece? todo claro ¿sí? ¿todo claro? claro ¿Felipe? ¿Felipe Solís? ahí sí ahí sí ¿todo claro? super ya listo entonces en el nodo D tenemos todo resuelto tenemos que la barra FAD perdón la fuerza AD que es la barra AD está comprimida con menos 1.155P y las barras en el plano FBD y FCD están traccionadas con 0,385 veces la carga P ahora nos vamos al nodo B este es un poquito más fácil que el anterior porque a este nodo convergen la barra FBA y FBD y la barra BC ¿por qué no está aquí la barra BC? vamos a hacer la pregunta a ver ¿cuál es el nodo B? el nodo B es vamos a la primera figura aquí este puede servir ah ya ¿por qué la barra BC no está en en el problema? alguien que pueda contestar preguntemos no me deja activarle los micrófonos a ver José Ignacio López ¿qué te dije? oh sí pero creo que estoy con muy mala conexión se está viendo que ha roto sí chuta a ver alguien que pueda responder no los puedo desactivar activar Juan Puentes Juan Puentes ¿puedo repetir la pregunta por favor? ¿por qué la fuerza interna en la barra BC no está incorporada en las ecuaciones? esta es la barra BC esto es una pregunta de análisis estructural no es tan directa el curso pero es importante saberla para este ejercicio porque a ver y la somatoria de fuerza de Nike dice porque va en dirección a ese eje sí va en esa dirección pero ¿por qué uno la deja fuera a priori? si pensamos un poco te voy a dar una pista pensamos en los apoyos que tiene ¿por qué recibe solo tracciones? porque recibiendo fuerza en las otras direcciones? más o menos va por ahí un poquito la pregunta pero la gracia esta barra que tiene un apoyo fijo en X y en Z perdón en X y en Y tanto en el punto B como en el punto C esa barra no está afecta a ningún esfuerzo interno porque sus dos extremos están fijos ¿cierto? por lo tanto la fuerza que viaja en esta barra es cero en todo caso a diferencia de la barra BD y de la barra CD porque el punto D se mueve por lo tanto al moverse experimenta esfuerzo interno pero si no se mueve no experimenta ningún esfuerzo es por eso que aquí en el equilibrio en el nodo B no considero esa fuerza ¿está claro? ¿sí? ¿sí? ya siempre hay que fijarse en eso ¿cuáles son las condiciones de borde de cada elemento? las condiciones de borde de cada elemento están dadas por las características en su apoyo en este caso si yo tengo una barra en cuyo extremo son fijos y no tengo ninguna carga aplicada a lo largo del elemento ese elemento no va a tener ningún esfuerzo interno ¿ya? entonces acá en el nodo B solamente nos resta calcular la fuerza en la barra BA ¿ya? la barra BD está ya calculada en el nodo D ¿cierto? está aquí entonces aquí al hacer sumatoria en la vertical la proyección de FBA tal cual hicimos la proyección de FAD es decir FBA por el coseno de teta que es la proyección en el eje z menos la reacción que está actuando ahí que es P medio que era B B sub z ¿cierto? igual a cero de ahí obtengo la fuerza en la barra BA y eso es igual a 0,577 veces P en tracción ¿ya? entonces esta barrita de acá se está traccionando y era lo que habíamos supuesto al principio que resultaba más o menos lógico que al rotar esta pirámide en torno al eje z esta barra se tiene que comprimir y estas dos barras se van a traccionar ¿si? acá hacemos un resumen del caso 1 la fuerza en la barra BC es 0 por lo que ya discutimos los apoyos extremos están fijos no está afectada a ningún esfuerzo interno la barra BD al igual que la barra CD también por cierta simetría se obtiene el mismo valor 0,385 veces P ambas en tracción la barra AB y la barra C también por simetría 0,577P y la barra FAD que es la más solicitada en compresión 1,155P ¿por qué es la más solicitada? intuitivamente también uno uno lo puede descubrir porque como el momento que se genera en el entorno al eje Y está justo en el centro estas dos barras de acá se traccionan y estas se comprimen tengo dos traccionadas versus una comprimida por lo tanto la que se va a ver más afecta al esfuerzo interno es la barra comprimida que es una sola ya y aquí nos metemos ya más en el curso de diseño tenemos definida que la carga ¿se acuerdan? la carga de colapso en compresión volvamos un poquito atrás son 24,6 toneladas y la la fuerza de colapso en tracción son 27,3 toneladas entonces yo ya tengo este desarrollado el análisis estructural de los esfuerzos internos de los elementos en función de una carga externa P quiere decir que si yo en el nodo A le aplico una carga P en la dirección X en el resto de los elementos se van a distribuir de esa manera entonces yo tengo que buscar el valor de la carga P que me va a producir el colapso y eso se iguala la carga más alta que en este caso sería una compresión de 1,155P igual aquí igual a la carga de colapso ¿ya? al hacer esa igualdad obtengo que la carga que yo debería aplicar ahí en el nodo para que me produzca en el nodo A en el eje X para que me produzca un colapso de compresión serían 21,263 toneladas lo mismo hago en tracción ¿cuál es la barra más traccionada? sería FAB y FAC 0,577 por la carga de tracción igual a 27,324 que es la carga de fluencia en tracción con eso obtengo que esta carga de tracción que yo debería aplicar en el nodo A para que falle por tracción el elemento son 47,355 toneladas de fuerza ¿cómo hago colapsar la estructura? por el valor más bajo y en ese caso sería la compresión es decir si yo a esa carga le aplico una carga de 20 por ejemplo le aplico una carga de 20 toneladas todavía no va a colapsar ¿cierto? ¿aclaro eso? ¿muchachos? ¿sí? ¿aclaro? ya pero si yo esa carga la subo y llego a los 21,2 ya la hago colapsar por compresión y no saco nada con subirla hasta 47 porque ya colapsó por compresión ¿cierto? por eso se define como carga de colapso general la de compresión porque es la más baja supongamos que fuera al revés yo tendría que ir subiendo tanto la primera a lo mejor o sea igual podría fallar pero si quiero colapsar por tracción tendría que llegar a aplicar la estructura 47 toneladas para que falle una por tracción pero ya me fallaron por compresión ¿me explico? por lo tanto por definición en ese caso por el comportamiento la carga de colapso general de la estructura está definida por la de compresión que es más baja que la de tracción bien me gustaría pasar liste en este momento antes que se vayan los voy en nombrando y ustedes me avisan profesor hay un compañero que se cayó está intentando entrar hace un rato ¿perdón? hay un compañero que se cayó está intentando entrar hace un rato si lo vieron me avisan su nombre voy a buscar la lista ¿sabes? 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 ya Diego Diego Blanco acá listo Felipe Campos Felipe Campos acá profe acá profe José Fasea acá Alejandro Cisternas Alejandro Cisternas Alejandro Cisternas me parece que no está aquí en el ya no está José Ignacio López acá profe ya Santiago Margo Cisterna Margo Cisterna Margo Cisterna María Ignacia Mondaca aquí José Navarro José Navarro tampoco Benjamín Noguera Benjamín Noguera Benjamín Noguera tampoco Matías Palomera él fue el compañero que se cayó sí, sí me parece haberlo visto ya lo bajaron pero tiene que seguir intentando porque nos falta la segunda parte que es la más cortita en todo caso Palomera Rodrigo Pérez acá profe Juan Ignacio Puentes acá Felipe Rodríguez Felipe Solís Felipe Solís acá Vicente Soto acá Valentina Soto acá Guillermo Tamblay acá Sebastián Teao Florencia Urzúa Pablo Valenzuela acá profe Sebastián Vázquez y Diego Vega listo 15 asistentes ya sigamos con el ejercicio ¿está claro hasta el momento? ¿o tienen alguna duda? está claro ¿sí? sí de alguna manera yo le voy a enviar esto a Carlos para que se lo deje en el web cursos ya vamos al caso 2 el procedimiento es exactamente igual pero la diferencia es que tengo cargas en el nodo A en distintos sentidos y se agregó en distintos sentidos respecto al eje Y de X perdón va en el sentido negativo pero se agregó una carga axial es decir una carga negativa en el eje Z ¿qué me va a producir esto? veámoslo de inmediato intuitivamente esta carga P va a producir compresiones de alguna manera más grandes en estas barras y una tracción pequeña una compresión baja en esta carga debido a la carga P ¿por qué? porque si solamente tuviera esta carga en el sentido menos X me produciría un momento en el eje Y y comprimiría estas dos traccionarías estas pero está la adición de esta carga P acá que volvería a comprimir las tres barras veamos qué pasa en el ejercicio las reacciones igual que en el ejercicio anterior están definidas en el sentido positivo de los ejes X y Z hacemos equilibrio de fuerza y momento por ejemplo en las fuerzas en el eje X tenemos que la sumatoria de todas las fuerzas actuantes BX CX y la nueva que es menos P tiene que ser igual a cero la sumatoria de fuerzas en la vertical tiene que ser igual a la carga P es decir BZ más CZ más DZ menos P igual a cero hago sumatoria de momento en el eje X ¿cierto? o sea rotando en torno al eje X estarían las cargas BZ y CZ actuando con la mitad de este brazo que sería la mitad del arista es decir 1,5 actúan en sentido distinto desde el punto de vista del momento porque van las dos hacia arriba por eso CZ parece negativa igual a cero la sumatoria del momento en el eje Y ¿ya? en el eje Y roto en torno al eje Y y tengo brazos de palanca igual a H1 y H2 H1 para las cargas BZ ¿cierto? y CZ y H2 para la carga DZ entonces tenemos que ambas cargas producen según la regla de la mano derecha un momento negativo con brazo de palanca H1 y H1 ¿cierto? y la carga en DZ produce un momento positivo pero con brazo de palanca H2 y igual que en el ejercicio anterior la carga P actúa con la altura total ¿ya? al actuar con la altura total me produce un momento positivo según la regla de la mano derecha igual a 0 ahí está mi cuarta ecuación y finalmente la ecuación de sumatorias de momento en el eje vertical eje Z los que solamente me producen giro en el eje Z son las cargas BX ¿cierto? igual que en el ejercicio anterior una con momento positivo y otra con momento negativo y con brazo de palanca la mitad de la arista ¿cierto? entonces eso ya tengo ahí indicado por sumatoria de momento en el eje X y sumatoria de momento en el eje Z que las cargas en los nodos B y C son iguales eso lo adiciono como un dato adicional valga la redundancia en las otras ecuaciones y puedo obtener la carga en el eje en el nodo Z en el nodo D perdón su carga en el Z y obtengo estos parámetros ¿ya? si ustedes hacen el enjuague algebraico llegan a obtener estos resultados el resultado es paramétrico en función de las alturas definidas del tetraedro y la carga P si las evalúan con los digamos los numeritos de cada una de las alturas llegan a que las cargas BZ y CZ son 0,8 805P de tracción y la carga en el eje X 0,5P de medio y la carga Z negativa es decir bueno esto en realidad son las reacciones carga negativa porque va a ir hacia abajo 0,61P entonces claro quiere decir que esta carga va a ir hacia abajo porque trata de contrarrestar el momento que ejerce la carga P pero no es tan grande como habríamos esperado porque la minora la carga vertical ¿ya? la carga vertical que viene viajando en el eje Z volvemos a nuestro método de los nodos si hacemos equilibrio en el nodo D y proyectamos la fuerza que viene viajando en la diagonal AD la proyectamos en el eje Z a través del ángulo theta cuyo ángulo theta lo teníamos definido desde antes en este triangulito que va en el eje ZX ángulo theta definido por H2 y H total ¿cierto? y la diagonal 3 ¿alguna consulta hasta el momento? ¿está claro? ¿sí? ¿sí? bien si hago equilibrio digo que la proyección de FAD en el eje Z tiene que contrarrestar la carga en el eje de que va hacia abajo ¿ya? al ir hacia abajo yo hago la proyección y digo que la proyección de FAD que es positiva menos la otra que va hacia abajo negativa a la cero obtengo que la fuerza en la barra AD es una tracción de magnitud 0,747 veces P si vamos al diagramita de aquí quiere decir que esta barra se está traccionando y se tracciona con una carga digamos no tan alta por lo que les comentaba de la participación de la carga P si hacemos ahora sumatoria de fuerza en I obtenemos que FVD es igual a FCD porque tienen el mismo ángulo y sumatoria en X ¿cierto? la proyección tendríamos la proyección de FVD y FCD en el eje X van con signo negativo porque van en el otro sentido y la proyección de la fuerza anterior el FAD por el seno del ángulo theta al evaluar estas dos ecuaciones obtengo que FCD y FVD que son iguales obtienen un valor en compresión de 0,1 249P si vamos al diagrama de acá o a la estructura quiere decir que estas dos barras se comprimen ya se comprimen básicamente por el efecto de la carga vertical y finalmente hacemos equilibrio en el nodo D igual que el caso anterior tenemos la reacción 0,5P en B y 0, en X perdón y 0,805P en Z FVD ya lo conocemos del equilibrio del nodo D y nos resta calcular la fuerza en la barra BA también proyectándonos en el eje Z la igualamos a la reacción es decir FVA por coseno de theta más la reacción 0,805P y obtengo que la barra FVA se comprime dado el signo obtenido en 0,986P ya si evaluamos si comparamos un poco con el caso anterior claro el caso anterior íbamos en este sentido por lo tanto esta se comprimía ¿se acuerdan? por 1,155P pero ahora al hacerlo hacia el otro sentido estas dos de acá se comprimen con un valor menor a S pero no del orden de la mitad y se ve aumentado por la presencia de la carga vertical ya o sea la intuición ahí funciona y los números lo la matemática lo corrobora ya un resumen entonces la fuerza en BC igual que el caso anterior dado que los apoyos extremos de esa barra están fijos ya no están afectos a desplazamiento por lo tanto la barra no se ve afecta a ningún esfuerzo interno en esta situación particular que solamente estamos actuando con una carga nodal pega arriba no tiene ninguna carga distribuida en su longitud por lo tanto los esfuerzos internos son cero por simetría y lo que se obtuvo de equilibrio en los nodos las barras BD y CD se comprimen con 0,249P las barras AB y AC también por simetría se comprimen con una carga más alta 0,906 y finalmente la barra FAD la barra que llega al nodo de la barra de atrás se tracciona con 0,747P ya entonces calculemos las cargas de colapso primero nos vamos a la compresión mayor la compresión mayor es 0,986 este de aquí ese cero debería ser un 8 porque estas dos son iguales un error de escritura entonces la compresión mayor que es FAB o FAC igual a 0,986 eso lo igualamos a la carga crítica a la carga de colapso en compresión se guardan las 24,6 toneladas ya al hacer esa al igualar esas dos expresiones obtengo que la carga crítica de compresión es 24 casi 25 toneladas es decir si yo en el nodo de arriba aplico una carga en el eje X negativo y en el eje Z negativo de 25 toneladas me falla por compresión el elemento AB y el elemento AC ¿está claro eso cierto? ¿sí? ¿dudas? ¿no? ¿no? ¿sí? ¿alguna duda? ¿sí? ¿no? ¿sí? ya vamos a ver hacemos lo mismo con la tracción ¿ya? busquemos la carga de tracción mayor se obtiene aquí en el elemento FAD 0,747P la igualamos al colapso en tracción es decir a la afluencia 27,324 toneladas fuerza al igual obtenemos una carga una carga de colapso de 36,578 toneladas es decir si yo aplico en el nodo A una carga de 36,6 toneladas debería fallarme el elemento FAD en tracción ¿pero qué pasa? como 36 mayor que 25 si aplico una carga de 36 ya me falló antes la compresión por lo tanto la carga definida como colapso de la estructura general sería la más baja que sería de compresión 24,908 es decir vuelvo a aplicar esa carga de casi 25 toneladas y me fallan los elementos en compresión no alcanzo a llegar a hacer fallar los elementos en tracción porque ya falló la compresión eso sería todo muchachos ¿alguna consulta? no ninguna no ninguna ya bueno